La mañana en San Lorenzo se generó un conflicto por la tala de un frondoso y añejo árbol que se encontraba dentro del predio de la ciclovía de dicha ciudad. Un grupo denominado Defensores de San Lorenzo culpó al intendente Albino Ferrer y dijeron que denunciarán lo ocurrido a la CEAM. Vean gente, miren los tablones que se hizo del árbol. Son tablones para llevar en la quinta de Ferrer, por supuesto, en la estancia de Ferrer. Para la estancia de esto. No podemos callarnos ante tanta indignación de estos carruajes que siguen robando al pueblo. No tiene miedo del pueblo este señor. Hace lo que se le antoja, cree que San Lorenzo es de él y no es así. Este era el reclamo por parte de una de las integrantes del grupo denominado Defensores de San Lorenzo, luego de que durante la noche de este martes funcionarios municipales hayan derribado un frondoso y añejo árbol de eucalipto que se encuentra dentro del predio de la ciclovía de San Lorenzo. En un rápido trabajo de carpintería, ya parte del tallo fue cortado y preparado para ser utilizado como postes de vigas. Y según los denunciantes, presuntamente todo fue realizado por orden del intendente de la comuna. También los integrantes del grupo que llegaron hasta la ciclovía reclamaron al director de la CEAM sobre lo ocurrido. Y bueno, nos pareció bastante irregular porque acá bien por todos los restos está constatado que fue un corte, no fue una caída, ni tampoco se puede decir que hubo cupií o otros problemas para justificar el taladro de este árbol. Y después ya vimos todos los tablones que están ahí listos para llevar, que por rumores de otras personas nos dijeron que van a llevar a la estancia del intendente. Y nos dijeron que nos apuremos a venir acá, los que somos de la agrupación de defensores de San Lorenzo, para constatar antes de que lleven esto y podamos justamente reclamar y exigir una explicación de la municipalidad de San Lorenzo y que también los organismos pertinentes como la CEAM vengan a revisar para que no vuelvan a realizar. Los denunciantes esperan un pronunciamiento por parte de los responsables de la taladro del frondoso árbol.